A más de cuatro meses de plantón, vecinos de la colonia San Diego en Tlapa de Comunfor continúa la protesta del rescate del área verde en la plazola de Los Cántaros. Aseguran que gracias a las demandas que han presentado, han logrado que la Procuraduría de Protección Ambiental del Estado colocara los sellos de clausurado. Hicimos las denuncias que correspondían al caso y después de 75 días exactamente, pues vemos que ya vinieron a colocar los sellos de clausura, por lo que siempre hemos estado hablando, por el daño al medio ambiente que se le estaba causando a esta área, que realmente es un pulmón, es un pulmón de Tlapa, está en una zona céntrica. Son unos árboles que tienen más de 100 años. Este movimiento desde un inicio se condujo de una forma pacífica. Los inconformes exigen el desalojo de los comerciantes que aún se encuentran instalados dentro del área de la plazuela y que continúe con el procedimiento de clausura, basándose en lo que establece la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental en Guerrero, para disfrutar de un medio ambiente sano, libre de toda contaminación. Solamente le pido al gobierno, a la Procuraduría, que esto no quede nada más en los sellos. Queremos que se concrete, que se termine esta problemática de la mejor manera y queremos que el desalojo de estas personas. Si eso es lo que queremos, que no nada más quede en los sellos, que este proceso se cumpla, que este caso no se abandone, que esto no quede solamente en los sellos y que se libera el espacio. Virgilio Gil, RTG Noticias.